Quieres jugar mi gay, en la porta a mi neck Raba pegada a mi piel, para que le soy fiel Estoy en la mía jodiéndome otra Fast run, que el tiempo se agota Fast run, no me queda de otra Si me quedo vacío lo vuelvo a llenar Fuera de la tierra no hay alguien que gastar Prendido en fuego me vuelvo un star La noche está fría, yo estoy en la mía Salgo pa' la calle al day, hay mucha droga y placer Bajo pa'l bloque, dos por en mi pocket Shine like on the moon in grey, hoy la pasaremos bien Baby don't lie, que la pasamos high Hoy estamos on fire, baby don't cry No lo voy a intentar, yo lo voy a lograr Baby don't lie, que la pasamos high Hoy estamos on fire, hoy estamos on fire Baby don't lie, que la pasamos high Hoy estamos on fire, baby don't cry No lo voy a intentar, yo lo voy a lograr Baby don't lie, que la pasamos high Hoy estamos on fire, hoy estamos on fire Yeah, I'm in the ranking Big Benz Estamos dos tranqui, yeah Quieren más, yeah Seguimos droga en el bucle, yeah Look at my drip, my swag Fancy to the top, drip, moncle Solo tengo amor pa' mi fam, yeah Tengo al lado subido, damn, yeah Oh God, yeah Oh God, oh damn, yeah Seguro soy el mejor, pero no puedo reírme, yeah Dime qué quieres, ya que estoy Ya es tarde, tengo que irme, yeah Vivo de vacaciones, yeah Pero sin tiempo libre Tengo que irme, no puedo reírme, yeah Tengo que irme, no puedo reírme, yeah Seguimos I'm a beat